A continuación, el profesor José Ángel Pérez Álvarez del Departamento de Tecnología Agroalimentaria del Área de Tecnología de los Alimentos nos presentará el proyecto de Jornadas de Desarrollo e Innovación de Nuevos Productos Alimentarios. José Ángel. Vamos a ver si podemos... Sí, aquí... Si lo podemos abrir y recuperar una de las... No. ¿Está en YouTube? Sí, lo que estaba en YouTube. A ver si lo... Lo que pasa es que lo tengo aquí en la presentación. ¿Estaba copiando? Sí. Un momentito, es que lo teníamos preparado, pero no lo... Un pequeño despiste. O sea, no te vas a mover, ¿eh? No. Si quieres, nada más, no. Bueno, mientras preparamos esto para no perder tiempo, muchas gracias tanto al Vicerrectorado de Estudios como al Vicerrectorado de Investigación e Innovación por lo que es una herramienta importante desde mi punto de vista como son los planes de innovación docente. Yo creo que una cuestión importante en este caso es de que, de cierta forma, nos están ayudando, incentivando a que tanto el profesor como el alumno nos podamos desarrollar plenamente y, sobre todo, podamos ir incorporando las nuevas tecnologías a nuestra labor docente e investigadora. Yo creo que esa es una cuestión importante porque, pues, las nuevas tecnologías las tenemos aquí y yo creo que una cuestión importante es que tenemos que motivar a nuestros alumnos. Vamos a dejarlo aquí de momento y, pues, procedemos con la presentación. Bueno, ¿está abierta? Aquí. Ah, es que todavía no he llegado al Windows este. Vamos a ver. Bueno, este es un proyecto que hemos desarrollado en la Asignatura de Desarrollo e Innovación de Alimentos y en colaboración posterior de la Asignatura de Marketing Alimentario, en el cual tengo que agradecer la colaboración de mis compañeras Juana Fernández López, Casisla Navarro, Rodríguez de Vera y de mi compañero Manuel Viuda, que sin ellos, la verdad, que este trabajo hubiera sido un poco importante. Si situamos el proyecto de innovación docente, tenemos que situarlo en el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y, en particular, en el cuarto curso, en el primer cuatrimestre. Es decir, realmente hemos terminado este plan de innovación docente el día 17 de enero de este año. Si tuviéramos que empezar a ver, para situar un poco el plan de innovación docente, la Asignatura de Desarrollo e Innovación tiene que dar una solución integral a las industrias agroalimentarias y a los consumidores. Al hablar de industria agroalimentaria, estamos también hablando o incluyendo la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque hay una cuestión importante en cuanto a la alimentación, que es que tenemos que ofertar lo que se llaman en la actualidad los alimentos 5S. Es decir, como consumidores, nosotros queremos que nuestros alimentos sean sanos, seguros, sabrosos, sostenibles y socialmente aceptables. No tiene sentido desarrollar un nuevo producto o un nuevo alimento si la sociedad no los va a aceptar como tal. Con lo cual, es importante que tengamos en cuenta estos conceptos y desde la Asignatura lo tratamos de hacer. Cuando nosotros en la parte práctica le decimos a alumnos tienes que desarrollar un nuevo producto, un nuevo alimento, lo primero que se encuentra el alumno es dónde me voy a meter. Es decir, desarrollo e innovación me sale que es el trabajo que hace mi profesor de laboratorio con la bata que nos tienen un poco en concepto de Einstein, hay hipoclocos con tubos de ensayo y todo lo demás. Y la otra que para ellos es la vida real, que es el mundo empresarial. Es cierto que no hay una, hasta ahora, una buena conexión entre la universidad y las empresas en el IMASD, por lo menos en el sector alimentario, que afortunadamente vamos cambiando poco a poco. Entonces, de aquí surge la idea de cómo podemos articular que tanto la universidad como las empresas podamos hacer algo en conjunto en el cual involucremos a los alumnos y que ellos realmente vean la finalidad que tiene su titulación y su asignatura. ¿Qué buscamos cuando nosotros nos hemos presentado al proyecto de innovación docente? Lo importante y lo más es la motivación del alumno, que realmente el alumno vea que eso tiene un sentido y que todo lo que ha estado estudiando en esos tres años anteriores realmente los ha adquirido, las competencias, las habilidades que siempre nos hablan desde el punto de vista de la pedagogía. Y también otra cuestión importante es el conocimiento por parte del sector empresarial de los tecnólogos de alimentos. Normalmente, cuando tú vas a alguna empresa, lo primero que te dicen al tecnólogo de alimentos es como un químico más, sin ofender ni a los químicos ni obviamente a los tecnólogos. Pero que nos consideramos en muchas empresas que su único papel de un tecnólogo de alimentos es un tubo de ensayo, una valoración y si te he visto no me acuerdo. Pero sin embargo, desde la Universidad Miguel Hernández lo que nosotros sí que hacemos es potenciar todas esas habilidades y capacidades que tienen los alumnos para el I+. Y esta es una prueba de ello. Y obviamente, pues mejora la imagen de la titulación. Obviamente, cuando el alumno entra a la asignatura de desarrollo e innovación, obviamente, ya ha tenido que tener unas competencias previas adquiridas, como es el aprendizaje, el saberse adaptar a un entorno, la versatilidad, el diseñar, planificar, organizar, presentar proyectos y tener una capacidad de mejora continua y el uso de las herramientas que tenemos en la actualidad. Yo creo que, al final de la charla, veréis que creo que hemos logrado que el alumno le podamos evaluar en sí las competencias que haya adquirido con esto. Por ello, entre mis compañeros hemos pensado qué mejor forma de motivar un alumno que es presentar unos premios. Y entonces presentamos los premios New Food que prevan a los estudiantes por el desarrollo de un producto alimentario con un primer premio de 300 euros, un segundo de 200 y un tercer premio de 100. Todo lo que han desarrollado los alumnos y lo han presentado se han hecho en las instalaciones que tiene la Escuela Politécnica Superior de Orihuela en los departamentos, en los distintos departamentos que tenemos. En particular, tanto en el marketing alimentario que es el de Economía, Sociología y Política Agraria como en el de Tecnología Agroalimentaria. ¿Y cómo le transmito yo al alumno que tiene que presentarse a ese concurso? Obviamente, pues lo primero, oye, que te dan 300 euros que no son de a gratis. Segundo, oye, qué prestigio puedes tener tú cuando salgas de una titulación en el que digas y aún encima he desarrollado esto y aún encima me han dado un premio. Con lo cual, en tu currículum puedes llevar, soy primer premio, segundo premio o el premio especial que hemos conseguido de una empresa. Con lo cual, el alumno y de aquí, la verdad que agradezco sinceramente la colaboración de marketing alimentario, hemos podido enlazar dos asignaturas que normalmente no nos vemos ni cada una va por su lado y decir, oye, ¿por qué no nos sentamos? Trabajamos en conjunto y enlazamos las dos asignaturas para que esto funcione de una mejor manera. De ahí que nosotros dijimos a los alumnos, tú tienes que presentarte desde el concepto hasta lineal. ¿Qué quieres ir a lineal? Como si tú lo fueras ya a vender directamente. Perdón, porque la voz se me va. ¿Cómo lo tenemos para concretarlo? Pues vamos a ver, ¿cómo lo tienes que presentar? Pues, por ejemplo, aquí tenemos los pósters en los cuales ellos presentan su producto y esta es, por ejemplo, la colaboración con la asignatura de marketing alimentario, en el cual los alumnos presentan y venden el producto que han desarrollado. Pues tenemos, como pueden ver, de lo más variopinto, un snack de granada, tenemos un tiramisú para celíacos, sino, además, fíjense cómo el alumno va enlazando los conceptos que tiene en la titulación, en el aspecto de darle un servicio al consumidor. En este caso, por ejemplo, un problema serio que tiene, por ejemplo, este determinado núcleo de población en el que tiene un problema para los celíacos. Pues una salsa de turrón, un gin tonic para comer, es decir, la creatividad al poder. Yo siempre le digo tú mismo, ¿por qué? ¿Pero qué hago? Pues tú mismo, porque tú tienes que desarrollarte, es tu idea, es tu concepto y llévalo a la práctica. Por ello, aquí tenemos la lista y ahora veremos los premios. Pues lo hemos hablado con la industria, que era la otra parte que nos faltaba y hemos ido a una empresa en concreto y le digo, mira, tenemos estos premios, la empresa se ha quedado sorprendida de la actitud que tiene la Universidad Miguel Hernández y es la primera vez en el cual, sin pedirlo, porque lo quería para juez, me dice, no solamente voy gustoso como jurado, sino que además te doy un premio, el premio Confectionary Holding de 300 euros que se equipara al primer premio del proyecto de la innovación docente. Pues aquí tenemos los distintos alumnos y después de esto, y ya lo veréis, pues los alumnos han salido, demostrado, porque el desarrollo del producto, porque incluso se han hecho las catas de todo este tipo de productos, pues ya tienen una capacidad crítica analítica, tienen una creatividad creativa, han desarrollado su imaginación, han evaluado, han optimizado, han hecho unas tomas de decisiones, han redactado, han presentado, es más, cosas que hasta ahora en la titulación de tecnología de alimentos no se habían hecho. ¿Qué perspectivas tiene esto y qué me han dicho los alumnos en cuanto a su participación? Uy, esto puede, si continúa, podría ser el trabajo fin de grado, por supuesto, y con esto yo puedo entrar para hacer estudios de posgrado, o sí, obviamente que termines tu grado, por supuesto, con lo cual, hemos hecho, sembrado la capacidad de investigación y esto lo podría yo llevar a una empresa, por supuesto, emprendedor, ahí tiene la nau de la innovación y esto me podría a mí dejar entrar en un departamento de I más D, pues vamos a ver si tu idea y tu concepto y aún encima llevas premio, pues las posibilidades son mayores y también, pues obviamente la administración en mucho menor orden. ¿Qué repercusión ha tenido esto? Sinceramente nos hemos quedado sorprendidos. Pongo un ejemplo, El Salvador, en la dirección general de calidad del gobierno salvadoreño, nos ha puesto como un ejemplo de desarrollo e innovación a nivel docente de una universidad. Nos hemos quedado, la verdad que es una de las ventajas que uno se busca y de repente sale uno en cualquier sitio. Y nosotros, los alumnos están que no se lo creen, es decir, nosotros, alumnos de Orihuela que estamos ahí y tal, ya estamos hasta en El Salvador, pues sí señor, ahí lo tenemos. Pues muchas gracias y les voy a presentar para que, yo creo que sería el colofón perfecto de la actividad, si ustedes ven, la creatividad de los alumnos del grado en ciencia y tecnología de alimentos. espero que lo disfruten la hora, la verdad, que se presta para este tipo de cosas, les va a dar el hambre. Atrévete a ser diferente. Atrévete a ser creativo. Atrévete a cambiar. Atrévete a sentir como los que ustedes. Somos alumnos del grado de ciencia y tecnología de los alimentos de la OMH y nos hemos atrevido a hacer algo diferente. Un snack innovador, palomitas de maíz con cobertura de chocolate y menta. Presentamos un aperitivo que no le es indiferente a nadie. Su corazón de maíz, su cuerpo de chocolate y su esencia de menta lo hacen irresistible. Además de su exótico sabor, son libres de colesterol, sin grasas trans, con un bajo contenido en sodio, de naturaleza 100% vegetal, sin adición de conservantes ni colorantes. ¿Te atreves? Un producto pensado para que lo disfrutes donde tú quieras, cuando tú quieras y con quien quieras. Siente el placer de chocolate y el pejor de la menta. Chicas, ¿buenas de mí? ¿No? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!